Únete a la nueva era de internet con Dacón Fibra. Venga a vernos en Plaza Playilla de la Red Sin Número, en Sanlúcar. La Delegación de Cultura y Fiestas continúa con las actividades previstas con motivo de la Navidad. En este caso, el responsable municipal, Manuel Lobato, ha explicado en rueda de prensa las novedades que acontecerán en la ciudad durante el fin de año. Se trata de una fiesta de Año Nuevo en la Plaza del Cabildo, donde todos los sanluqueños están invitados a acudir con sus 12 uvas a pasar una divertida noche donde celebrar la entrada a la próxima década. Esa iniciativa, según ha explicado el Edil, nace de las peticiones ciudadanas de celebrar el fin de año en la ciudad. Desde el Ayuntamiento se colocará una pantalla para la retransmisión en directo de las 12 campanadas, además de poner música de los años 80 y animación a través de DJ. También se entregará una bolsa de cotillón dotada con pulseras luminosas. El delegado ha invitado a todos los interesados a acudir a esta cita y pasar una divertida noche en la zona céntrica de Sanlúcar. Lo que requería un poco más esa noche para los sanluqueños, que en otras ocasiones no se ha venido haciendo, y también pues un poco, aparte, además de que durante la Navidad el Ayuntamiento le suele dedicar mucha atención a los niños, pues también hemos querido en esta noche especial, en que se acaba el año y comienza otro nuevo, acordarnos de la gente mayor, de la gente adulta, de los jóvenes, que van a estar o suelen estar en la Plaza Cabildo para celebrar ese fin de año y tomar la joven allí. Yo os invito a todos a que este año participamos y, en fin, con unos matices distintos que hemos querido preparar desde la declaración de fiestas y cultura para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!